Venezuela hoy se pica de esperanza, nuestro corazón lleva... Hoy se ha representado la democracia cristiana en el estado de Tomaculo. Hoy más fuerte y más sólida seguimos luchando por la democracia en nuestro pueblo. ¡Vamos, polígamos a trabajar! ¡Vamos a sacar al país! Yo dije, si llegamos a Tupupito y compartimos con nuestra gente, estamos dispuestos a ir a cualquier rincón de nuestra Venezuela porque ustedes nos impidan a que podamos recorrer cada rincón de nuestra Venezuela. ¡Vuelan que están en un grado! ¡Que el gobierno está muerto y no voy a ir a! ¡Y que se va a hacer así! Porque creemos en eso, creemos en ti, creemos en los comunidades de Tupupito. A mí me encanta cuando yo digo en los municipios, cuando encuentro estas generaciones con más ganas más bien de inyectarnos a nosotros fortalezas y no decerrarnos espacios. Es de ayudarnos, es de acompañarnos, es de poder poder... Yo con cargo o sin cargo, yo sigo siendo popellano porque yo estoy en este partido de los 13 años y yo puedo tener mi modo de vida como social cristiano. Pero es que si yo no trabajo con mi partido, realmente soy un hombre incompleto. Gracias a todos ustedes y a todos ustedes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!